y fuimos a la tienda naranjada a comprar con abel entramos y tardamos como 10 o 15 minutos entramos y cuando salimos ya no estaban las herramientas se llevaron todo aquí les voy a enseñar cómo teníamos la otra vez que fuimos a regalar el compresor y yo nunca 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 acomodo las herramientas así como abel me dice vamos a comprar esas cajas y teníamos las cajas y todas las herramientas nuevas que hemos comprado los milwaukee los milwaukee ya se fueron ya se fueron los milwaukee abel abel estaba bien preocupado hasta temblando que como se llama dice que como él había ido antes al hondipo y dice que vaya que no me lo robaron a mí porque se hubiera preocupado más pero híjole ya se fueron cuando salimos de la tienda esta estaba así como así estaba entonces yo vine y la subí y nos fuimos y después abel dice que ya se lo llevaron y entonces tuvimos que regresar entré al hondipo a decirles que se robaron mis herramientas y que quería ver los vídeos a ver cómo había sido y me dijeron que llama al policía porque no te podemos enseñar nada y después llamé al policía y tardamos otros 15 minutos en esperar el policía y llegó después entramos para que vieran las cámaras y me dijo el policía que yo no puedo ver la cámara solo si yo quiero llevarlo a la cárcel a ellos pues si los quiero llevar a corte si quiero hacer el juicio entonces allí si me dejan ver las cámaras pero yo les dije que no solo quiero ver el vídeo me dijo que no si quieres ellos me pueden enseñar a mí y les di el recibo a qué hora fue fueron fue aquí en y les voy a decir en cuál tienda fue en la de aplán 250 south mountain en aplán después que les di el recibo a qué hora fue entonces le enseñaron al policía el vídeo y después cuando salió el policía me dijo de que había sido un carro gmc azul un carro azul del gmc envoy ese fue el carro entonces dice que llegó se parqueó y movieron la caja para ver cuánto peso pues cuánto peso tenía y dice que lo bajó de un solo y la echaron eran dos personas y el otro que manejaba y se fueron entonces ahorita ya no tenemos herramienta y tengo el número de cómo se llama de caso por decir pero les digo que no quiero hacer nada no quiero andar en cortes no quiero nada porque está bien complicado mejor simplemente voy a volver a comprar las herramientas y aparte regalé mis herramientas les digo y no lo hago de mala manera que recuerde que regalé mis herramientas pero las di de corazón pero porque iba a comprar las otras rojas pero compré todas las rojas o ya vieron todas las herramientas rojas que he comprado esta la compré el sábado el sábado la compré apenas la compré y les había les hice un vídeo de cuánto me salió este también se fue se fue la pistola esa que me costó como 700 o 500 vale como 700 con batería y todo y se barrieron con todo todas las herramientas nuevas que he agarrado se las llevaron y lo más triste que se me hace es de que protegen la identidad de los que me llevaron esto porque no me quieren enseñar quién fue y de todos modos no voy a hacer nada pero sólo quería mostrarles cómo se llevaron las cosas si si yo hubiera grabado en en el momento así que me enseñen eso yo se los enseño pero no me quisieron enseñar nada y se me hace feo que protejan a esas personas sólo me lo pueden enseñar o sólo lo pueden llevar al juez un ejemplo cuando ya esté detenida la persona pero les digo no quiero hacer nada de eso ya cada quien si se dedican a eso ni modo pero qué vamos a hacer en este mundo y tengo ya casi 14 años y siempre tengo la herramienta aquí pero pienso que se las puse fácil porque todas estaban en caja todas estaban bien guardadas por eso yo pienso que se le se miraba pues la herramienta y antes no pero les digo abel está bien preocupado está bien triste está más preocupado que yo pues yo póngale que yo estaba allí pero si él hubiera venido que ya no usted la herramienta ahí sí pienso que me hubiera preocupado pero yo con él fui a la tienda entonces no no me preocupo tanto porque pues entramos y salimos y ya no había nada pero ni modo ni modo ni modo ni modo